En el capítulo de hoy, veremos los sueños. Yo soy Jin. No, mejor Jan. Yo soy Chanchu, porque se mueve menos. Ya, entonces yo soy Jin y Jan al mismo tiempo. ¿Y yo qué soy? Tú tendrías que ser Jun, pero justo en este capítulo, justo no aparece. ¿Cómo? ¿Y entonces no soy nadie? Si querís, podís ser la estrella invitada. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que quedarte callado y nosotras te nombramos en los créditos. ¡Gapu! ¡No sé quizás! Bueno, don Epifanio, si el doctor le dijo que guardara reposo, tiene que hacerle caso, señor. Porque a sus años los resfríos hay que cuidarlos. Así que quédese tranquilo que yo me encargo de todo. ¡Gapu! ¿Y a mí a qué hora me toca? Ya saben, Broca Cochis, el camino hacia la plenitud es largo y está lleno de obstáculos para vencer. Repitan, Broca Cochis. No porque se levanten más temprano despertarán primero. No porque me levante más temprano despertaré primero. Falta mucho para que me toque a mí. Es que me está dando sueño. No dejen que sus sueños los venzan, Broca Cochis. Deben ser fuertes. Yo seré tu superestar, siempre contigo estaré. No pienses más y sueñas contigo nacer. ¡Nemesio! ¡Espera! ¡No te vayas! Se quedó completamente dormida. ¡Nemesio! ¡No te vayas! Oye, suéltame. ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Y Nemesio? ¿Cómo que Nemesio? Estábamos jugando a los Broca Cochis y tú te quedaste dormida. Nunca despertaste cuando te tocaba interpretar a la artista invitada. Es que yo estaba bailando con Nemesio y él me cantaba una canción tan linda. Una canción que nunca antes había escuchado. Pero si ya la he escuchado todas, po. ¡Sí! ¡Pero esta era especial! Ya, mejor me voy para mi casa. Pero sí, ahora venía tu escena. No, yo me tengo que ir. Nemesio me pidió que soñara con él una semana y eso voy a hacer. Déjala que se vaya a soñar nomás con Nemesio. Nosotros vamos a comernos una supermix, Broca Cochis. Bacán. ¿De los que traen figuritas? Oh, sueña para que me veas sonreír. Hola, Peca. ¡Sueña una semana! ¡Vive para mí! ¡Eca! ¡Ay! Hola, Horacio. No te había visto. Sí, me di cuenta. ¿A dónde va? Al puente chino. ¿Y el elefante? También. ¡Ay, no, Horacio! Te pregunto, ¿por qué andas con ese elefante? Para mostrárselo a Guito. ¿No sabía que a Guito le gustaron los elefantes? No, no los conoce. No te creo. ¿Cómo nunca va a haber visto un elefante? Guito no ve. ¡Ay, verdad! ¿Entonces para qué se lo llevas? Para que lo toque y así puede imaginárselo. ¡Ah! ¿Quieres venir? ¡Ay, no puedo! Porque Nemesio me pidió que soñara con él toda la semana, así que me tengo que ir a acostar. Ya bueno, pero una semana es un poco mucho. No temas, Villa Dulce. Yo velaré por ti mientras Don Epifanio se recupera. ¡Hay una llamada en línea uno! Ahora estoy muy ocupado, así es que no quiero interrupciones por el resto de la tarde. ¿Entendió? Muy bien, ¿cómo usted diga? Lo siento, Don Epifanio, pero dice que está muy ocupado y que no puede contestar en este momento. ¿Cómo que no puede contestar? ¿Qué se ha imaginado ese Tapia? ¡Ya verá! ¡Es que tengo que soñar toda la semana con Nemesio! ¡Tienen que ayudarme! Mmm, tal vez si te mantuvieras despierta mucho tiempo. Después tendrías que dormir mucho para recuperar el sueño perdido. Pero eso es peligroso. Acuérdate que si no duermes en 10 días te puedes morir. ¡Ay, no! Yo no quiero morirme. Quiero soñar con Nemesio nomás. Pero gracias por el consejo. Buenas noches. Buenas noches, Peca. Ay, parece que voy a reventar. ¿Y las figuritas? ¿Te las comiste? Bueno, si no duermo en una noche, no me pasa nada. No puedo dormir. No puedo dormir. Te estaba esperando. Hola, Horacio. Hola, Palto. ¿Y a dónde ibas? No sé. Es que parece que estoy soñando. Y cuando sueño nunca sé a dónde voy ni a dónde llego. Entonces, sube. ¿En serio? Se ve bien, ¿de acá arriba? Sí, pero se ve todo súper distinto. Hola, Guito. ¿Qué haces en ese elefante? ¡Qué bien! Esto es un elefante. Estoy soñando. ¿Y tú? También, creo. No es un sueño, Horacio. No es un sueño. Pero ya empezaste a hablar como sueño que se va a acabar. Porfa, que no se acabe, que no se acabe. Los sueños se acaban cuando tú quieres. Ya, pues entonces quiero que este sueño no se acabe. Que no se acabe, porfa. Que no se acabe. Horacio, Horacio. Ay, no. No era un sueño. Horacio, te vengo a devolver el libro que me prestaste. Estaba súper bueno. ¿Qué te pasa? Marlena. Debo haber estado soñando. Ahora verán lo que es la furia de Broca Cochi. ¡Alto ahí! Un buen guerrero jamás ataca al contrincante en su momento de debilidad. ¡Miren, lindos gatitos! ¡Miren lo que tengo para ustedes! Ahora sí me toca, ¿o no? Gracias, Peca. Lo salvaste. Solo cumplía con mi deber, maestro. ¡Sí! ¡Te comiste a Jan! ¡Qué bien se siente esto! Pero el poder es un lugar solitario, Tapia. Muévase, Toscano. Quiero ver mis informes de popularidad en una hora. Además, tráigame el informe meteorológico, el libro de visitas, el estado de las calles y llame a la prensa. Sí, señor. Pero es que... ¡Nada de peros, Toscano! ¿O quiere que se lo escriba en la frente, acaso? No, señor. Solo que hoy es domingo. ¡Oye, Horacio! ¡Despierta! Hola, Gito. ¿Qué hora es? Como las seis y media. ¿Y qué haces despierto tan temprano? ¿Pasó algo? No, nada. Estoy paseando a mi elefante. Melón, salen encima. Me estás aguitando. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y los gatos? La Peca los eliminó hace rato. Acuérdate. ¿Qué? ¡Papia! Epifanio, ¿qué se ha creído? ¿No ve que estoy descansando? ¿Me trajo los papeles que le encargué? No se quede ahí parado como los tontos. Tráiganme un café que... ¿Un café? ¿Un café? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Salga inmediatamente de mi escritorio! ¿Qué se ha imaginado, Tapia? Don Epifanio, bueno, yo este, este... ¿Qué es que...? ¡Nada de cosas, Tapia! No puedo creer que haya depositado el cuidado de mi ciudad a un loco. Porque parece que eso es lo que es usted, Tapia. ¡Un orate! Sí, don Epifanio, disculpe, pero yo... ¡Nada de peros, Tapia! Salga de mi oficina y no vuelva hasta que un doctor le revise esa cabeza. Sí, don Epifanio, y yo solo estaba soñando. Parece que ahora sí que desperté de verdad. ¡Víctor, aquí estamos despachando en directo el lanzamiento del último disco de Nemesio! Intentaremos conversar con él. Permiso, eh, permiso, eh, Nemesio. Aquí Juan Polilla, reporteando para tu pueblo natal. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para este, eh, tu último disco? Bueno, en la mujer que en este minuto ocupa mi corazón. Bueno, ¿qué podemos decir frente a esta hermosa escena de amor? La niña que acompaña a Nemesio recibe el nombre de Pekka, y también proviene de nuestra hermosa ciudad. ¿Aló? ¿Aló? No, no, no es mi teléfono. El mío tampoco. Parece que es el mío. ¿Aló? Hola, Sonia. Ahora no puedo hablar contigo. Estoy muy ocupada. Ya, bueno, si querís nomás. Llamo de puro buena amiga que soy para avisarte que salió la última canción de Nemesio y que la van a mostrar ahora en la tele. ¡Ay, no! Era un sueño. ¡Pucha! ¡Oh! ¿Qué cosa? ¿La última canción de Nemesio? Esta canción ha sido esperada por un amor incondicional. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Era verdad! Escribió la canción para mí. ¡Yo sabía que no era un sueño! Cuando estoy solo en mi pieza empiezo a pensar que te tengo a ti. Beca, ¿qué pasa? No te escucho. ¿Qué onda? ¿Te quedaste dormida? Beca, ¿aló? Beca.